Hola. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Chulavista con el boxeador profesional. Emilio Bajorquez. Emilio, ¿qué me puedes contar, por ejemplo, de tu trayectoria que has tenido? Soy nativo en la ciudad de Navajoa, Sonora, pero el chico realizado en la ciudad de Tijuana. Empecé a mis ocho años de edad en el mundo del boxeo. Rápidamente peleando como peleador de aficionado, haciendo casi doscientas peleas como aficionado. Fui campeón nacional para el estado de Baja California, medalla de oro. Estuve concentrado en el Comité Olímpico Mexicano, formando parte de la dirección de México como peleador amateur. A mis dieciocho años estuve en mi debut profesional y hasta ahorita tenemos un récord de veintidós peleas, veinte ganadas, dos perdidas y catorce ganadas por knockout. Ok, ¿le puedes dar un saludo a la señora que hay unas personas de Sinaloa? Claro que es un saludo para Rosy Tapia, Alejandro Escobar, Isaiya Estrada, Juliakán Sinaloa, para toda la gente que nos está viendo un saludo. Bueno, Emilio, de tu trayectoria, ¿cuál fue el motivo que te hayas retirado, no temporalmente, del boxeo? Perdimos la última pelea profesional y eso me desmotivó mucho ya que yo estaba muy, muy, muy enfocado en mi carrera de boxeador, en mi carrera profesional. Ya da la que perdí mi última pelea, entonces sí me desploró mucho, me entristecí, me decepcione de mí mismo. Entonces ese fue el motivo por el cual me ausenté de los cuadriláteros, pero estamos de regreso y pensamos hacer un buen papel. ¿Qué te motivó otra vez para volver a regresar? ¿Qué te puedo decir? Principalmente mi hijo y mi familia, mi esposa, han sido los motivos, las pilas que me han dado para venir al gimnasio. Tengo llamadas de promotores que me han ofrecido muy buenas ofertas y no he estado listo. Entonces me motivaron a hacer, ok, entonces, ¿qué le he sacado al boxeo? En sí no le he sacado nada porque el boxeo me ha dado mucha satisfacción, pero en lo económico, cuando apenas se venían los buenos números, fue cuando decidimos ausentarnos de los cuadriláteros. Entonces pienso que ahorita estamos a muy buena edad de poder hacer algo en el boxeo. Ok, este, para Emilio, ¿crees que ella se haya cumplido la meta anterior o tienes algo por cumplir? No, claro que no, por eso estamos de regreso, porque no se cumplió la meta y nos vamos a parar a ver si está a lograrlo la meta. ¿Qué boxeador no quiere ser campeón del mundo? Esa es la meta que andamos buscando y es la meta que primeramente Dios vamos a tenerle las ganas para tratar de conseguirlo. Tenemos una, me platicabas anteriormente en esta breve entrevista de que hay un promotor que se te ha acercado para tu próxima pelea, para volver a debutar otra vez. ¿Tiene fecha ella para esa pelea? Estamos, sí, de hecho tuvimos una plática ayer, no es ni un promotor que se me acercó, es un promotor, mi ex promotor de hecho, Bobby Lee, que estuvimos con pláticas con él y sí, estamos programando la pelea para el mes de julio, en el regreso de Silvio Bofá. Por algo que nos platiquen, aquí tenemos por ejemplo también una persona muy, una señora que está practicando el boxeo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Lourdes Leal y practico el boxeo más bien por salud y pues a echarle ganas. ¿Cómo ves por ejemplo aquí a este gran boxeador, Emilio Bojor, que no te da las ganas de también que tu salud familiar sean boxeadores? Pues sí, viene por parte de mi abuelo que también era boxeador y pues aquí ando ya después ya de la edad, ya ando aquí en el boxeo, vamos a ver qué tal. Emilio, ¿qué puedes tú enseñarle a ella o motivarla? ¿Cómo la puedes motivar para que siga? No, claro que sí, de hecho hemos trabajado ya con ella y con todos los alumnos del gimnasio, tratar de motivarlos, ellos solo ven los cartelones, ven el modo de entrenamiento un poquito más fuerte que nosotros manejamos y ellos solo se inspiran al ver, llegan, preguntan, trabajamos con ellos aquí arriba del ring, les ayudamos, ellos solo se van bien, ellos regresan, al final del día ellos regresan para seguir con el entrenamiento. Pues qué mucho gusto, algo que quieran agregar, un saludo especial a las personas que ustedes quieran, quieran 5, 6, 7 personas, pueden mandarlo. Bueno, saludos Monterrey, saludos Culiacán. ¿A quién? A Monterrey. ¿A quién? A mi familia leal. ¿Cómo se llaman? Un saludo. Uy, son ocho hermanos, así que imagínense. No me importa, no me importa. Jorge, Armando, Araceli, Javira, Blanca y Mario. ¿A quién? Yo a toda la gente que me ha acompañado. A toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que sigue mis pasos, a toda la gente que sigue mi carrera. Especialmente, claro que sea mi esposa, a mi hijo, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis entrenadores que ahorita me están ayudando. En este gimnasio, que es a Tony, que es Arturo, que es a Ulises, pero principalmente yo sabe que es el coach Joe Vargas, que también estamos trabajando con ellos los días que no estamos aquí estudiando. Oye, por último también, Emilio, la última pelea que dice en Tijuana fue una pelea donde llenaste el local. ¿Qué se puede esperar otra vez? ¿Va a seguir siendo así un Emilio Aguerrido que la gente conoce? El estilo no cambia, yo lo tengo, el estilo lo tengo y espero, espero que la gente me siga apoyando, espero que la gente me siga siguiendo mis pasos. El estilo lo tengo, el estilo lo tengo, no lo cambio por nada y si a la gente le gusta la guerra, vamos a darle guerra. Espero, 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 espero hacer los mismos días los que hacíamos antes, tanto en la ciudad de Tijuana como aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, pues muchas gracias, aquí estoy con ustedes. Marcos Campos para el Quincenal de las California.